Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos con la última hora de lo que estamos viviendo en Ucrania. Como sabéis, las tropas rusas entraron ayer en la capital ucraniana, están a 7 kilómetros del centro, se están atricherando, haciendo fuertes los ucranianos en esas batallas, sobre todo en las afueras de la ciudad, que están siendo muy cruentas. Por su parte, Zelensky le ha ofrecido primero a Francia, luego a Estados Unidos, se evacuar rápidamente, evacuar a él, a su gobierno, a su familia de Kiev, pero ha decidido que no, que él quiere quedarse. Y esos mensajes del presidente ucraniano, precisamente apelando a la resistencia en contra de la propaganda rusa, que alienta al ejército ucraniano a que se rinda. Estamos ante uno de los mejores ejércitos del mundo, el ruso, en profesionalidad, en medios, materiales y humanos, y a un ejército ucraniano formado, pero ahora mismo están llamando a filas a personas entre 18 y 60 años, muchos de ellos no han cogido en su vida un fusil. Aún así, están luchando, como decimos, hay muchas batallas, nos dicen, incluso en calles de Kiev. Mientras tanto, la población civil, los que han optado por quedarse, ya son más de 100.000 los que han decidido abandonar el país, a Rumanía, a Hungría, etcétera, etcétera, a Polonia, por ejemplo, también muchos están yendo a Polonia, donde tienen familiares, otros atravesan las fronteras para dirigirse a otro destino, donde también les aguarda familia en algunos países europeos. Los civiles que han decidido quedarse en Kiev están refugiándose donde pueden, algunos en casa, otros en refugios antiaéreos, muchos de ellos en el metro. Pero hoy el gobierno de Ucrania, siempre los datos hay que tomarlos con bastante precaución, ya sabemos que estamos en una guerra y que los datos oscilan mucho entre los bandos, pero bueno, el Ministerio de Sanidad ucraniano ha dado un dato terrible, ¿no? 198 bajas civiles, tres de ellos niños, más de 1.100 heridos, entre los heridos también 33 menores, debido sobre todo a los bombardeos rusos. En el tema geopolítico, bueno, lo que ya se sabía, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no pudo aprobar por el veto de Rusia esa condena al ataque ruso que había propuesto Estados Unidos, pero sí hemos visto imágenes simbólicas, ¿no? Sobre todo lo que más importa ahora son las represalias económicas, hablo de la comunidad internacional, lógicamente lo que nos importa a nivel humano es lo que está pasando en Ucrania, esos bombardeos, pero las sanciones económicas. Y hay respuesta de Moscú, atención, la esperada, dice, si a mí me ponéis sanciones, yo también os la pongo a vosotros. En el caso de Moscú ha dicho que también va a congelar los fondos y va a hacer la vida imposible, incluso está pensando en nacionalizar empresas de titularidad estadounidense, europea o de otros países hostiles, es el término que ha utilizado Moscú. Y atención porque Moscú también ha lanzado una amenaza de sanción económica y agresión militar a Finlandia y a Suecia si deciden unirse a la OTAN. Recordamos que el origen de este conflicto, aunque llevamos ocho años de conflicto, Rusia habla de la historia de la Gran Rusia, de un territorio que le pertenecía históricamente, pero uno de los desencadenantes ha sido la posibilidad de que Ucrania entre en la OTAN. Esa amenaza directísima de Putin a Finlandia y a Suecia, como vosotras también os planteéis entrar en la OTAN, ojo porque no descartamos medidas militares y económicas contra vosotros. Bueno, así está la situación. Mientras en la calle el mundo contempla a Ucrania, estamos expectantes, hay muchas manifestaciones contrarias a la guerra, lo vemos en el ámbito deportivo, lo vemos donde Polonia, por cierto, se ha negado a jugar la fase de repesca para el Mundial de Qatar, que se iba a jugar dentro de unos meses, bueno, pues se ha negado porque se enfrentaba a Rusia dentro de ese grupo B. Tampoco va a participar Rusia en el Festival de Eurovisión, en el Mobile que comienza el lunes, etc. Mañana estamos pendientes, dentro de la crisis humanitaria, de una reunión de los ministros de interior de los países de la Unión Europea para ver de qué manera se produce esa acogida. De momento, y es una buena noticia, el llamamiento que han hecho a los países limítrofes de que no cierre la frontera, que no se produzca un colapso de personas en la frontera, está surtiendo efecto. Polonia, por ejemplo, está ofreciendo también todos los medios, igual que Rumanía y que Hungría, a los afectados. Bueno, es muy triste, ¿no?, todo lo que está pasando en esta guerra. Algunos pensábamos que la intervención de Rusia iba a ser muy rápida por ese poderío militar y porque además a Rusia tampoco le interesa una guerra que se prolongue en el tiempo, ¿no? Sobre todo porque supone un coste, por ejemplo, de abastecimiento de tropas, porque es muy difícil controlar un país como el de Ucrania, que tiene una extensión mayor todavía que la de España, eso no es fácil. Una cosa es una incursión militar y otra cosa es permanecer y dominar todo un territorio, ¿no? Es complicado, pero Emmanuel Macron, que tiene más información que nosotros, dice que nos esperemos para una guerra larga y que tenemos que tener paciencia. De momento los aliados ofrecen a Zelensky dos cosas. Ayuda humanitaria, por supuesto. Hoy mismo sale de Torrejón de Ardó de Madrid un avión con el primer paquete de ayuda humanitaria. También los aliados están ofreciendo armas a Zelensky y directamente ya personalizando en el presidente ucraniano le han ofrecido una salida, una salida del país porque su vida corre peligro. Recordamos el perfil de Zelensky, pero eso mejor os lo cuento en el siguiente vídeo.